Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT de esta serie de vídeos de unboxing de los nuevos mazos de V5 y vamos a abrir el mazo Gangrel de quinta edición y veamos donde está el abre fácil muy bien vamos a empezar Crow vale, animalismo avanzado, bueno, básico no está mal Darío Ziegler muy parecido a Crow a ver, con otras disciplinas pero similar tienen taumaturgia los dos, son curiosos Hannah Nokelainen el dibujo está chulo, a mí me gusta vamos, básico, pero tengo que fortalecer el animalismo Indira vale, esta está muy bien Joaquín de Cádiz ole, este es de los míos un chiquitillo de la buena Camil Pauk no está mal porque maneja un más uno a vez oye, pues con con Dyson puede hacer pupita uno nomás Martina Sranankova tiene más un intercede durante acciones de sangrado bueno, vale no es malo no está mal dos disciplinas vale Massimiliano balón anarquista de horizonte de velo horizonte vale más una fuerza fortaleza animalismo avanzado proteón básico bueno, no está mal lleva un par de varones el mazo vale Nathan Turner el dibujo regulero, eh no me gusta mucho la verdad pero el vampiro es bueno el vampiro es un vampiro con proteón avanzado y animalismo básico por cuatro está muy bien Ruslan Fedorenko un básico los dibujos no me terminan de convencer una crista muy normalita, vale o sea nada del otro mundo no son una crista muy potente pero vamos no es mala veamos que te trae que nos trae la la librería la biblioteca Anaray Roald muy bien para cualquier mazo anarquista nos vale más una sigilo un bugawai para los ganglers más una sigilo bien piel de osos solo la usas antes del rango sea determinada solo se puede jugar una cada combate te pide dos disciplinas esta ronda puedes prevenir tiene más una fuerza y puedes prevenir un daño y a superior en vez de una ronda es todo el combate más una fuerza y previenes un daño cada ronda bueno no está mal no está mal la pena es que solo vienen dos ¿vale? Blue Dull que bueno las Blue Dull podían sobrar Carrion Crow pues bueno tenemos 20.000 Carrion Crow pues ¿cuántos Carrion Crow vienen? 3 y 3, 6 6 Carrion Crow vale gatos 2, 3, 4 en el mazo también irán muy bien para lo que es la construcción del mazo pero no es bueno 4 gatos vale Garritas los daños al amante o una maniobra vale un par de garritas ya por esta carta merece la pena la baraja lo demás nos da un poco igual el Cost and Revolution carta que ha estado hasta hace poco muy complicada de encontrar y a precios pues bastante alto una acción de monosigilo requiere un anarca única con lo cual puede ir en cualquier mazo de anarquista pon esta carta en juego con un contador durante tu fase enderezado añade un contador a esta carta y durante cada otra fase de enderezado de otros matusalenes queman X-Pull y o cartas aleatorias de su mano donde aquí el número de contadores de esta carta y cualquier vampiro puede quemar esta carta con una acción directa que cuesta uno de pull o sea una carta muy puñetera si la defiendes pues vienen un par de Cost and Revolution maravillosos muy bien la estrella de la baraja sin duda Didercology es una reacción requiere anarca para cualquier mazo que maneje o animalismo fortalece protea más dos con una acción dirigida a ti reducir un sangrado en dos o utilizarla por un vampiro girado y este vampiro quema uno de sangre y se endereza no es mala es versátil lo de quema uno de sangre para enderezar bueno tres, cuatro, cinco seis no es mala carta pero tampoco es muy allá Dison que ya han venido anteriormente cinco, seis Dison el peineta doble que ya nos ha venido es al control sigilo vale bien uno, dos, tres cuatro sigilo el ecoterrorista vale pide gangren nos cuesta dos de pul es una influencia que la giramos en nuestra fase de influencia es una influencia no es una carta master perdón que la giramos en nuestra fase de influencia para añadir uno de sangre a un gangren cualquiera en nuestra región incontrolada muy buena carta se mete en todos los mazos gangren o en la mayoría o de los salvajes esta está mucho mejor requiere solo exclusiva para gangren la usas por un gangren girado se endereza e intenta bloquear durante esta acción puede quemar uno de sangre para tener más un interced gira este gangren después de la resolución de esa acción si no bloqueo esta acción vale bueno no está mal te permite enderezarte y si quieres pagas el más un interced cuatro cinco seis no está mal una fama formas del murciélago pues es una carta que nos pide protean es tanto un modificado de acción como una reacción solo la usas después cuando un minion intenta bloquearte el minion tiene menos un interced y si la acción es bloqueada este vampiro tiene una maniobra que no puede usar bueno tiene una maniobra y no puede usar equipo durante el combate y a superior es para como reacción más un interceptar si este vampiro bloquea tiene una maniobra y no puede usar vampiros perdón maniobra durante el combate un más un interced con una maniobra a superior y un menos un interced a otro minion con una maniobra a inferior sin la posibilidad de usar equipo me parece una carta interesante de las nuevas pero solo tenemos dos formas del murciélago lo mismo nos pasa con las formas del lobo porque solo nos vienen dos en la baraja entonces podrían haberse estirado un poquito más en vez de tanto cuervo pero bueno igual la construcción de la baraja pues no funcionaría igual solo usar antes de la distancia sea determinada y solo uno cada combate a inferior darás más una fuerza y a superior es igual más una fuerza y tienes una presa opcional porque hay un par de ellas la ilustración está chula a mí me gusta un Javen un par de cuatro Javen Strain que es muy buena carta de fortaleza para que no hay daño Mordor of Crow esto está bastante bien no está mal los Mordor of Crow On the Quai cuatro cinco cinco On the Quai protection racket para anarquistas cualquier mazo anarquista se puede beneficiar de esta carta más un interced con un más un interced se intenta bloquear vampiros titulados bueno pues no está mal vale no es mala carta específica un rack bien un par de cuervos espías ni tan mal el Rebuilding viene una quemó una localización y dos pulls de su controlador bueno pues no es mala ojo tampoco basaría un mazo en esta carta porque te pide que quemes una localización igual no tiene un Smilinger el anarquista bien Zin que me parece muy buena carta cuatro Zin añades dos de sangre a un a un Gangrel en tu región incontrolada de gratis no nos cuesta nada no está nada más tres cuatro me parece muy buena carta y el South Hunting Ground ni tan mal me parece un buen mazo no es la locura pero bueno tiene algunas cartas muy potentes en cambio otras pues se queda un pelín escaso y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo unboxing ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.